La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Que sí, que sí, que estamos de vuelta en la sexualidad femenina, que volvemos de las vacaciones de final de año, que ya estamos a dieta, que se acabaron los dulces y las comidas copiosas, que ahora toca volver a escuchar, estar aquí con nosotros en estos micrófonos de Psicoanálisis Grupo Cero con las Psicoanalistas, Clemence Lunis. Y Elena Trujillo, bienvenidas y bienvenidos a la sexualidad femenina. Hola, estamos empezando el programa 104. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? Yo estoy todavía con la grasa en el cerebro de la Navidad y no sé de qué vamos a hablar. Que te pasaste Navidad, ¿eh? Que te pasaste Navidad, ¿eh? Que te pasaste... Uy, 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 uy. Pues entonces, a ver si nos puedes dar algunos consejos, porque queríamos ver un poco pensando en la seducción. ¿Cómo si hay trucos? Bueno, hay muchos que están vendiendo trucos para seducir a los demás sin pensar, no siempre pensando en el otro. Cuando nosotras vamos a ocuparnos de uno, ¿cómo seducir al otro cada uno? Es decir, necesitas algunos trucos para poder seducir. Es que muchas veces hablamos a personas que ya... ¿Han visto? Hasta la doctora Trujillo necesita consejos para la seducción. Quien se quede en la prepotencia de saberlo todo y poderlo todo. Todos deseamos seducir. Y siempre va a haber algún arma que desconectamos. Bueno, no sé si son armas, si no son modificaciones en uno, porque muchas veces somos nosotros mismos los primeros o las primeras en influir en ese obstáculo que nos impide tener acceso al otro, no llegar al otro, ¿no? Porque tenemos una idea previa de cómo tendría que ser, cómo tiene que ser el chico, cómo tiene que ser la chica, cómo lo voy a seducir. Y entonces, como la realidad siempre... ¿Te puedo contar un secreto? Viene a... Bueno, adelante. Te he contado el secreto para que estás tú aquí sola conmigo. Y es que yo de jovencita hacía una lista de las cualidades que quería para mi macho, para el hombre que me gustara. Exacto, exacto. Yo hacía una lista, pues digo, quiero que sea con los ojos morenos, castaños, moreno de pelo, que sea simpático, tal. Y me hacía una lista, me la imprimía, me la tenía allí. Total, total. ¿Te tenías un retrato remoto? ¿Sabes? Pero nunca encontraba a alguien que encajara en esos modelos. Y claro. Una frustración. Eso no existe. Pero no porque ese chico no exista, porque seguramente las ideas del príncipe azul de Elena eran... Eh, ya me está llamando una chica como... Tus fantasías seguramente, pero en la realidad es diferente. Aunque tengamos lo mismo que habíamos fantaseado, la realidad nos lo hace vivir. Entonces, claro, eso ya derrumba la fantasía. La fantasía no puede sostener. La realidad es mucho más fuerte que la fantasía. Y es en ese contraste que muchas veces no conseguimos traspasar. O echamos al otro porque no correspondía a esa fantasía que teníamos. Cuando muchas veces... Es que directamente yo pienso que... Para relacionarse con gente casi todo el mundo vale, ¿no? Desde la teoría, sí. En tanto, no son las cualidades del objeto sexual, si lo ponemos entre comillas, tomándolo como que el otro va a ser aquel objetivo que nos va a interesar. En sí no son esas cualidades las que nos atraen, sino que el deseo de que algo me guste, de que alguien me guste, de que yo me vaya a fijar en otra persona, está en mí previamente. Es decir, que hay en mí una decisión que hace que yo le abra o no las puertas a otra persona en mi vida. Y justo el día que se abrió mi deseo, se cruzó esa persona por mi vida y ahí le pillé. Pero fíjate que en las consultas, en muchas ocasiones vienen muchas personas solteras con la temática de buscar pareja, que no tengo pareja, que estoy solo, que esta mujer es muy mayor, que esta es muy gorda, que esta no sé qué, que el otro es así, que no sé cuánto. Y viven en esa constante insatisfacción en la realidad, porque quieren encontrar lo que en su fantasía viven. Y luego no se dan cuenta de que gustar y ser gustado es del orden de las relaciones sociales. Es decir, claro, que no puedo ir con un objetivo. Es decir, que el otro, exacto, y que el otro no es una foto que llega y dice, este me gusta, esta me gusta, que no, que hay que construirlo para que sea un poco a mi gusto. A ver, yo lo tengo que moldear, es decir, tanto mi mirada se tiene que ir transformando, como el otro también, a medida que uno se va relacionando, se va transformando para parecerse a mi príncipe azul. Porque cuando has dicho moldear he pensado en tocar. Y evidentemente cuando conoces a una persona, ese cuerpo es desconocido para ti. Por tanto, tienes curiosidad, tienes deseos, los primeros tiempos son muy apasionantes, porque todo es un descubrimiento, y a la vez no conoces, y luego ese cuerpo se va haciendo en ti, cotidiano, esa piel la vas conquistando. Bueno, 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 no es tan fácil, no es tan fácil. No, porque la sorpresa es siempre. No es que después voy a buscar en el cuerpo del otro lo que me ha gustado ayer, si no volvemos a quedar en la trampa. Entonces sigo buscando algo del pasado. No, el otro de ayer ya era de ayer, hoy es diferente. Yo tendría que poder ir a la realidad a encontrarme con ese nuevo amante del día de hoy, aunque tiene el mismo nombre y apellido que de ayer. Todo eso es de discotecas o bares, o incluso las páginas, que yo admito haberlas utilizado en otras épocas para conocer gente, van directa. Ahora lo necesitan, conocen a mí. Bueno, a mí me pareció interesante, no me arrepiento para nada de haber conocido a otras personas por los medios digitales, lo que no es sustituible por la realidad, o por salir o por hablar con otras personas. Además, como decimos, el otro es alguien que no tiene unas cualidades específicas, sino que si tú tienes el deseo de que el otro te interese, tú vas a construir esos intereses, ese amor, esa relación. Pero, ¿qué opinamos de esos bares? Como que parece que ya está previamente indicado que lo que están ahí van a pillar o necesitan buscar algo o son como solteros que de alguna manera se pasan los unos a los otros ahí a ver, a ver, a ver si llega el amor. No sé, a mí me parece, claro, porque están en una situación donde casi no se puede hablar, lo que se puede decir son gritos, echar gritos para decir, no sé, cinco frases, hacer dos preguntas, no hay absolutamente lugar para ninguna conversación, efectivamente, es un poco bloquea, después hay desilusiones, porque vemos el chico así, medio guapetón, y después me voy con el chico, pero el chico me dice unas cosas que no había escuchado en la discoteca o que la conversación no se establece o que la relación no se establece, entonces, es como un poco reducir lo humano, lo humano son las conversaciones, son las miradas, no es solamente pero tú no sabías anunciar trucos con luces de seducción. No, el truco, el truco es primero soportar que la relación que voy a tener con el otro no va a corresponder con mi fantasía, es decir, como la frase que veíamos esta mañana con Menaza, dejaré todo sueño para empezar a soñar, era una cosa así, ¿no? Es decir, que tengo que olvidar lo que, mis sueños, porque mis sueños son sueños y tengo que poder empezar a vivir y a estar disponible para soñar, que soñar y vivir es lo mismo cuando uno se entrega a la vida. Y cuando uno se entrega a la vida, ¿cuándo, cómo, dónde? Bueno, de vez en cuando a cada uno se nos pasa, yo creo que no todo el tiempo, pero sí, cada tanto nos entregamos a la vida, al goce, a la novedad, a algo nuevo, a una conversación nueva. ¿La insatisfacción es algo con lo que uno tiene que aprender a vivir? Es que no sé si existe la insatisfacción, en sentido que si pensamos que el ser humano se satisface con la vida de uno, es la vida que ha hecho uno. Entonces, insatisfacciones son insatisfacciones, ¿qué son? Una satisfacción es la insatisfacción, seguramente, seguramente, por eso que la insatisfacción es como esa falta, esa falta, me falta esto, me falta lo otro, y si tuviese eso, y si tuviese lo otro, como si existiese alguien completo o alguien que pudiese cumplir, algún ser humano que pudiese cumplir con todos esos sueños infantiles, que no existen en la realidad, por eso que tengo que estar disponible para ver quién está enfrente de mí y además, si miráis la gente que os rodea o la gente que pretende una relación amorosa, ya con la gente que está a vuestro alrededor, seguro que hay alguna que sirve, segurísimo, pero claro, hay que dejar de mirarlo como lo miramos, miremoslo de otra forma, establezcamos una relación, es decir, que tengo que poder y atreverme, atreverme a conversar de manera diferente con algunas personas Pero tú lo dices como si fuera muy fácil, como si... Y puede ser que la relación... No, no, yo no lo digo como si fuera fácil, digo como una propuesta. Porque los que somos más tímidos, iniciar una relación nos cuesta un montón más. Yo soy muy tímida. Yo soy tímida. Sí, tímida. Y entonces... Bueno, pero la timidez también es una manera de seducir, porque, claro, porque la doctora se presenta, soy tímida, ven a mí, soy tímida. Claro, es una manera de seducir. Digo, porque tenemos que pensar que cualquier elemento, cualquier posición puede llegar a seducir, como la chica que va y que dice que se siente fea, o la que se ve guapa, o la que... Bueno, y la que dice que su aparato genital es así o es asado, porque también uno puede buscar cualquier tipo de excusa para impedir encontrarse con otra persona. No, pero el obstáculo es otro. Es que también aceptar que tener una relación en la vida de uno no es fácil. No es fácil, porque muchas veces es realmente eso el obstáculo. No el seducir, no el establecer relaciones, sino es directamente tener una relación en la vida de uno. Uno pretende o todo el mundo pretende que quiere una relación en su vida, o casi todos. Pero no todo el mundo en el fondo realmente quiere. Es decir, que también es un ideológico, también es el sistema que dice tienes que encontrar tu mediana naranja y vas a vivir mucho mejor. Y después se le exprimiró el cabo. A ver, así yo recuerdo que estos días hablábamos de la mujer libre, de ese libro y bueno, y tenemos algunos preparados que les van a resultar muy sugerentes. También para salir de esa moral que nos aprisiona, que nos intoxica, que la tenemos metida hasta en el culo en el sentido que no nos damos cuenta de que vivimos en esos pensamientos que nos circunscriben a unas relaciones entre las personas. Ya no digo solo sexuales, porque claro, digo sexuales y pensamos en el coito, en las relaciones, en los juegos. No, sexuales en el sentido de las relaciones, de conversar, de divertirse, de dejarse llevar con otras personas y pasar un buen rato. Estamos muy circunscritos por unos modelos que poca diversión nos permiten. La diversión es salir de compras, irte a comer o tener aficiones perversas. Porque claro, vamos de muy moralistas o nos hacen cumplir esa satisfacción moralista en detrimento de nuestra salud mental. Pero luego, lo que genera es perversidad. Cosas extrañas, unas sexualidades ocultas, sexualidades que siempre buscan gozar de la misma manera. Entonces, no son heterosexuales, no permiten las relaciones entre las personas. Y bueno, hay que denunciar que hay muchas formas de gozar. Eso es lo más importante de decir, que cada vez que uno puede llegar a alcanzar una manera de gozar, una manera de gozar, su propia manera de gozar, porque cada uno goza a su manera. No hay... Se puede gozar con cualquier cosa, ¿no? Ya lo decíamos que el ser humano tiene esa capacidad e incluso se mantiene vivo porque goza con lo que sea, con los golpes, con las insatisfacciones, con lo que sea, los que están todos le diciendo que quiero tener pareja, gozan con su soledad. Porque hay algo... Claro, después habría que analizar porque después en esa soledad, el otro día decía el doctor Menaza que era muy interesante, dice que hay algunos que siguen sin vivir una relación de pareja por el recuerdo de celos sostenibles. Sufrir nuevamente el dolor que padecieron. Exacto, por los celos, no porque les han abandonado. Y los celos son infantiles. Por los celos. Y los celos son infantiles. Bueno, pero después también cuando... Claro, pero siempre tenemos que pensar que hay un niño o una niña que vive en nosotros. Uno se tiene que dar cuenta que cuando llegó al mundo y hay un montón de personas y de relaciones que tus padres ya se relacionaban, tus abuelos, que se había deseado entre ellos, que tu mamá deseaba a su jefe, que a sus amigos. Macho, que el mundo no empieza cuando tú llegas. Que uno también vive así con esa ilusión. En la historia de la humanidad empieza cuando yo vine a este mundo. No, hay que conocer cómo han vivido otros, hay que acercarse a la historia, al cine, hay que aprender a conocer a los padres y las madres como seres humanos. No como tú, papá, tú, mamá. Eso es un trabajo que ellos tienen que hacer. Pero además de eso tienen sus vidas que tú no conoces. doctora, ¿hay algún correo electrónico que puedan utilizar nuestros oyentes queridos para participar en el programa ya que nosotros hablamos tanto que no dejamos ni un segundo para ellos? lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Utilícenos que estamos a vuestra disposición y que son buenas conversaciones que podéis tener la oportunidad de tener aquí con nosotras. Yo creo que como hablabas de la historia creo que mañana nos toca un programa sobre la historia. Veremos lo que vamos a desvelar. Por hoy creo que ya nos ha tocado cerramos y seguimos mañana. Hasta luego. Adiós. Un abrazo. La sexualidad femenina un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. para subir a tu ventana no necesito cuchillo no necesito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!